El árbol de Navidad ha sido el centro de las reuniones en los hogares y ahora es posible rentar un pino vivo para disfrutar su frescura y aroma, pero además para crear conciencia de respeto por la naturaleza. Rancho El Paraíso en Jalisco ofrece una experiencia ecológica en las familias que lo visitan. Ya que se puede elegir un pino que está sembrado, observar cómo cuidadosamente lo sacan de la tierra para ponerlo en una maceta y finalmente servirá para adornar el hogar. Un árbol va desde los 900 hasta los 3.000, 4.000 pesos, dependiendo el tamaño. En México se comercializan más de 3 millones de árboles de Navidad y solo se producen 1.85 millones, que representa el 60% del mercado nacional, en una superficie de 4.511 hectáreas. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.